¿Qué mierda mierda haces tú, marico? Tú eres casi tan... ...miedoso... ...o das miedo como un gatito, una vez así? Marico, un gatito así... ...con uñas afiladas, ¿eh? Ojo, mamá huevo. Ya, todo da miedo. Hay pute en este maldito tece más que yo, hombre. Y si quieres jugar cuando estás recho. Hay pute en este maldito tece más que yo. Hay pute en este maldito tece más que yo. Yo soy muy maloche. Yo pute en este maldito tece porque yo soy maloche. Mamá huevo, es un ridículo. Ridículo. Das asco y das pena. Lástima, mamá huevo, lástima. Eso, eso. Un tipo que da asco y da lástima. Antonio, ¿listo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora sí, papá. ¿Mied? ¿No tenemos Mied? ¿No huevo? No, sí, eso por él, no. No, él es, él es top. Yo soy su por. Él es top, papá. Soy mamá huevo ese. No, mañana no tengo clase, viva Chávez. ¿Por qué? Eh, ¿por qué? Porque igual te vas a ir acostarte en radio y decir... Tengo sueño. ¿Por qué? Levanté a las seis. Tengo sueño. Le se pone Antonio, venena. Tengo que ir para el negocio y ver puros videos porno y no hace nada. Bueno, pero por lo menos veo videos porno y no hago nada. Me pagan por hacer videos porno. Por doblar calzones. No da. Y eso. Se los pone, se pone las pantaletas y se las prueba. Es que son tan lindas. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Voy a cagar de la risa si ganamos esta partida. Dos mil años más tarde. Vamos a perder las esferas del dragón. ¡Lol! ¡Aaah! ¡No lo alcance! Con medio... Antonio. ¿Está en medio? Míralo. No. Yo no pasa nada. Puta. Marijona. Ay, fiesta, fiesta. ¿Tengo el día ya? Uh-huh. Hace rato. Pues no, te no te pego. Uuuuuh. Oh, pobre huevo. Ay, ese es el puto. Pero al menos el Chaco está haciendo algo. El... El Chaco de... El de nosotros. Vamos a llorar support, ¿sabes? Eh... Da igual. Tiene guard aquí... Eres un as... Tiene guard aquí... Está emocionado. Lo iba a jalar, lo iba a matar. Yo nunca voy a poder parmear. Yo nunca voy a poder hacer un carajo. Porque... Te he hecho una ladilla. Hombre. Porque hoy mi eres un lazo. Mira nuestro Chaco como muere. Mira, 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 mira como muere. ¡Lol! Buena, Antonio. Qué imprecio este tipo. De pan y todo. Es demasiado bueno. Hola, tengo a Troya aquí en Minions. ¡Ataquen! Concentraves. Un mundo mejor. Empujen. Hijos de Stalin. Pensando, si... Si me monto... ¿Lo meas? Si. Si me monto, lo meo. Si. 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 Buena. Cuarentino mi triple. Mi cuadra. Me robaste del cuadra. Se acabó. Nooo! Antonio... No le da pena ser así, por ser vencido por mi, alguien tan hermoso, tan bello y erecto, como un chacuapeto troll, eso de Bolívar Chávez Tú eres más feo que mi bola No, yo soy más bonito que tú, tú eres una bola enorme, una puta boya, tú eres una boya Mira, el top no está Dice a los ángeles para que tenga tiempo de reaccionar y no haga qué Por favor, el top no está, el top está perdido y no aparece ¿A dónde fue? No aparece No aparece No aparece ¿A dónde fue? No aparece No aparece O sea, algo burda lo que tanto Vamos a ver No sé, balón Y se ríe, mira ¡Ahhh! Es más bueno No aparece ¡Gracias! No aparece No aparece erwapa pam 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 he combinado mas uno ahah Charlie nal no dejalo dejalo es hora de trolear aqui en el Blue no hay mierda yo los voy a poner aquí ok 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 para no hay que bajar anja yo no llegué al cabeza vamos a pegar esto ya te vieron jodete no te quiero aquí esta es la máxima hay un loco venga mando a la tarta y te cago a la tarta venga que vas a joderme a mi lo vas a jugar mamas huevos lo siento Antonio no puedes esperar que pusiera una caja jajaja no, no lo jalaba ay la caguen 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 jajaja fallacion xd jajajajajajajaj ah, pendejo a mi payazo le paso ese gafo pegándolo a mi bly a mi? a mi? a mi bly? tararara tarara fallazo fallazo Es el paso por fallazo ¿Dónde me falta la voz? ¿Dónde me falta la voz? LOL 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 Mariscun que hay fragmentado huevona A mi no me dieron ni la S, que hijo de puta huevón Como no me van a dar una S con esa... Descortan perfecto huevón Música Música Música